Cuando me muera, ¿cómo te agradecería que pusieras en mi tumba dos botellas de mis caras? Porque sé que de morir me de una cruda, sabes bien que es culpa tuya, hoy no podés olvidar. Toda la noche cuando agarro la botella y yo termino dentro de ella y me pongo a platicar. Hoy rato siento que me abrazas y me aprietas, pues si fuera cosa cierta, yo muy te amo y no es verdad. Cuando me muero, de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te gustó y gustó. Y de mis ojos empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar. Saludito, saludito, compadre. Por ahí con una botella de pescal. La madre de los pobres Yo no te aliento, yo no te aliento, yo no te aliento, yo no te aliento, yo no te aliento. Lo único que quiero es que hay en mi pelo, me ha dejado por la madrugada. Yo no te aliento, yo no te aliento, yo no te aliento, yo no te aliento. Yo no te aliento, yo no te aliento, yo no te aliento, yo no te aliento. Yo no te aliento, 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 yo no te aliento ¡Échale bonito, compa César! ¡Ay, les da más, hombre! ¡Órale, pues, órale, pues, por ahí, que no se ve el termazo, por ahí, para toda la gente bonita, pero se están montaneando por allá, hombre, felicidades, los que están cheleando también, y los que están montaneando, pues, provechito, provechito, ¿sale? ¡Échale, pues, por ahí, que no se ve el termino! ¡Aquí me tiene la hora! No creen que soy un cualquiera, y tampoco soy malora, y sé que soy goladrina, pero mi bolsa no llora. Soy albañilas, concierto, pero sí soy parrandero. A mí no me llora el muerto, ni me grita el cantinero, cuando una copa yo presco, es porque traigo dinero. Mi pantalón es de peto, y llamarra de vestía. A mí no me hagan despleito, porque también soy malía, me gusta tomar correcto, con toda mi palomía. Por un amor no suspiro, y el color pierdo en la cara. Soy como el gallo giro, que canta donde se para, el dinero que yo guío, los gano con mi cuchara. Las mujeres me persiguen, pero no seas cosa mía. Y si dinero me piden, se los doy con alegría, para que nunca se olviden, de un albañil algún día. Aquí se paga el candil, señores, hasta mañana. Se despide hasta el bañil, ya se pagan armas dana, para hacer gasto el barril, los seis días de la semana. Gratüros muy sabor para toda la gente bonita recuerden que somos amigos reventón costeño y su cierreño compadre para toda la gente bonita bailadora que tenemos en esta bonita noche, gozando y disfrutando por allá con los festejados, un fuerte aplauso para los festejados, compadre que se escuche fuertemente por allá para los padrinos también, por allá para los papás, felicidades, enhorabuena estamos de materias largos, así es de que vamos a seguir avanzando, vamos a seguir disfrutando ahora pues para seguir bailando con esa acaricia y suena bonito no 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 too no 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 Por favor, para ti La delita de mi vida porque no me dices la verdad La delita de mi vida porque no me dices la verdad Sabes por qué me gustas, por qué no podré olvidar Sabes por qué me gustas, por qué no podré olvidar Si te quiero por favor, si te llamo por favor Si te mando ahora por favor, si te llamo por favor Si te llamo por favor, si te llamo por favor La delita de mi vida porque no me dices la verdad La delita de mi vida porque no me dices la verdad Sabes por qué me gustas, por qué no podré olvidar Sabes por qué me gustas, por qué no podré olvidar Si te quiero por favor, si te llamo por favor Si te llamo por favor, si te llamo por favor ¡Báilala! Fuerte aplauso para los festejados sobre el campo bailando Allá en el centro de la pista, fuerte aplauso Que se escuchen, compadre Vamos a invitar a toda la gente bonita que pase por allá compañeros de este lado En este bonito momento Por allá para que este bonito recuerdo sea inolvidable para todos ellos Por allá las cámaras que no se pierdan esos momentos emotivos Que quedarán plasmados y grabados Por allá del recuerdo de todos y cada uno de nosotros Los que por allá se quedarán en las redes sociales Se me lo ponemos a la face Para todas las plataformas digitales ¡Vamos, vamos a gozar! Y en mi casa tengo un palito marañón Y en mi casa tengo un palito marañón Donde yo me paso dos horas con mi amor Donde me paso dos horas con mi amor A mi amor le gusta comer el marañón Y lo comentando que le dan inscripción 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 Eso eso, eso, gozala, gozala ¡Suscríbete al canal!